Cinco años Seis películas Éxitos y fracasos Tristezas y alegrías El Pacto Producciones Una historia Más allá de las críticas El 27 de abril de 1998 Mientras Gustavo de Silva presentaba una exposición de dibujo humorístico en la ciudad de Lanús Recibe lo que resulta una sorpresa Una empresa de video filmaciones Le pide que revise el guión para una película barrial A filmarse en la zona Sin esperarlo Ese sería el comienzo de una historia de película El 2 de septiembre del mismo año Un grupo de seis personas iniciaron las tareas de filmación La historia de un director de Hollywood Que llegaba a Lanús para firmar una película Así nacía la peli Muy bien, como lo habíamos prometido Contamos con la presencia del licenciado Gustavo de Silva ¿Qué tal? Buen día Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Buenos días, perdón Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien Gracias Licenciado, ¿qué actividad está desarrollando en este momento en nuestra localidad de Lanús? Bueno, la actividad es variada Por un lado hacemos humorismo gráfico para diferentes medios Bueno, integro la comisión directiva de APRELVA La Asociación de Prensa de Lanús y Buenos Aires Y desde hace unos 15 días estamos rodando un cortometraje para televisión que se llama La Peli La Peli Aquí en Lanús lo está haciendo ¿En qué lugares se está desarrollando esa actividad? Bueno, en lugares variados del partido Empezamos en el frente al lado oeste de la estación Después estuvimos rodando escenas en Monte Chingolo Y posiblemente, no se sabe todavía, vamos a estar en Lanús oeste en la próxima semana Ajá ¿Y de qué se trata la trama de la película? ¿En qué consiste la historia? Bueno, la historia es un director de cine de Hollywood Que llega a nuestro partido de Lanús para hacer su próxima producción Te imaginás que, bueno, ya es algo humorística, ¿no? La trama Ajá, es humorística Humorística y capitalista Los guiones tienen que ver con el humor Con eso Hacemos un mes más tarde El proyecto había evolucionado Nueva empresa productora Alguna presencia estelar Y mayor despliegue dado en la peli Aspiraciones de un largometraje Sin embargo, por diferencias internas Esa empresa productora Se insolvió un mes más tarde Tras seis meses de inactividad Pero con una preparación minuciosa se formó el pacto de calzada Esta nueva productora Reconstituyó el proyecto original de la peli Agregándole a aquella historia del productor de Hollywood Una nueva La historia de un pseudo psicoanalista Su paciente y la mujer del mismo Convirtiéndolo así en un mosaico granate Dichos cambios Si bien beneficiaron el proyecto También trajeron sonoras polémicas Las cuales se hicieron notar Tanto fuera como dentro de la filmación Por esa razón Y a pesar de tantos preparativos El rodaje se suspendió Tres meses más tarde Por motivos internos Por primera vez desde el principio del proyecto La empresa productora no se disolvió Sino que siguió haciendo cambios en este proyecto Brindaron la oportunidad a nuevos jóvenes y actores Este importante recambio Trajo sin dudas muchas polémicas Pero los trabajos con el nuevo elenco Comenzaron en octubre de 1999 Y terminó el rodaje para finales de ese mismo año Convirtiendo a Mosaico Granate La película En el primer largometraje realizado en el partido de Lanús Dicha hazaña No hubiera estado completa sin el estreno El que se realizó el 6 de abril de 2000 En el salón auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación En donde el diluvio de la jornada No impidió que el público Acudiera en forma masiva A ver su película Y era necesaria tanta agua Para apagar tanto fuego Se realizó una película en Lanús Con imágenes de Lanús Hecha en Lanús Con productores de Lanús Y estamos con el productor Gustavo Da Silva La película se llama Mosaico Granate Bueno, contanos un poco De qué se trata esta película Y por qué está hecha en Lanús Bueno, qué tal La película está hecha en Lanús Porque gente de Lanús me propuso hacer el guión Que fue escrito a lo largo del año 98 Más o menos comenzó el rodaje Para septiembre de ese año Y terminó en diciembre de este año pasado Este, ¿de qué se trata la película? Bien Este, el guión es humorístico Se llama Mosaico Porque se desarrolla en varios actos Al estilo de las comedias italianas De los años 60 Y Granate Porque obviamente se desarrolla Totalmente dentro del partido de Lanús ¿Qué imágenes encontraron para esta película? O sea, ¿qué lugares de Lanús Se van a reflejar en ella? Bueno, uno de acá cerquita Que es el Pulmón Verde Muy conocido para los medios de comunicación Este, la Casa de Cultura De la Municipalidad de Lanús El Centro Cultural Teatro Atenas Que es un teatro privado Que está en Lanús Este Y quizás la portada de la Municipalidad Sacada desde un coche Desde un movimiento Otro tipo de lugares de Lanús Oeste En fin, distintos lugares ¿Quiénes actúan en la película? Bueno, la protagonista es Rita Pintini Una chica que trabajó hace muchos años En Clave de Sol Este, yo soy el otro protagonista Un poco de payaso, ¿no? Los coprotagonistas que son Mariano Santillán Este, Clavito Show Un payaso muy conocido Que trabaja animando fiestas en la zona Este, Fabián Blanco Y las actuaciones especiales de Cristina Rivas Y José Gigliotti ¿Se va a poder ver en algún lado de Lanús? ¿O dónde la van a presentar? Para poder verla Mirá, te cuento que en este momento estamos editando Y ya ha habido algunos ofrecimientos Tanto de Lanús como de Avellaneda Que estamos estudiando Hasta terminar de editar Y ahí sí, recién poder decir Acá la vamos a estrenar Pero es intención de la producción Estrenarla en Lanús ¿Cuesta financiar este tipo de películas? Porque cuesta financiar películas Tal vez con mucha más producción Me imagino que también esta de pedir No sé si la municipalidad te ayudó en algo Bien, hubo un proyecto Del Consejo de Liberantes Hay una resolución Donde le pedían al Ejecutivo Una ayuda económica Que luego por una cuestión burocrática No se pudo dar Si ese ayudo hubiese salido Nos hubiera costado mucho menos Hacer la película Porque te imaginas Que en los tiempos También está la palabra dinero Pero no, no Fue totalmente a pulmón Bancada con la gente que trabajó Que no cobró un peso ¿Y de la Secretaría de Cultura No pudieron hacer nada? De la Municipalidad de Lanús, ¿no? Bien, lo único que hicimos Fue filmar imágenes Interiores dentro de la Casa de la Cultura Donde, bueno, la señora Marcella Ibarra Nos dio el permiso oficial Pero, este, no No ha habido otra ayuda De otra especie, ¿no? ¿En cuándo crees que podamos ver esta película? Yo calculo que para finales de febrero O principios de marzo Ya está el producto terminado Queremos terminar de estrenarla Entre fines de marzo Y principios de abril Y dos palabritas que nos podrías decir ¿Qué significa Mosaico Granate? Mosaico Granate, sin ninguna duda Es la película de Lanús Es el primer largometraje Hecho en la historia de este distrito Porque han habido equipos Que vinieron a filmar escenas Y luego se fueron Pero acá nosotros hicimos todo en Lanús Bárbaro, muchísimas gracias A vos Tras el destreno del primer trabajo Gran parte del grupo Quiso continuar filmando Fue así Como el Pacto de Calzada Se transformó en el Pacto Producciones Y el 25 de abril de 2001 En el Centro Cultural Recoleta Se estrenó Mosaico Granate La Venganza El segundo largometraje Realizó la continuidad del proyecto De Mosaico Granate Y posibilitó Un crecimiento al sello Cinematográfico No existen dos y tres Y el 5 de abril de 2002 El Centro Cultural Recoleta Se estrenó Mosaico Granate Tricampeón El tercer episodio De la saga Granate Marcó un cambio En la imagen del proyecto El cual Se logró por un cambio En el elenco protagónico No obstante El cambio Fue beneficioso Ya que aumentó La cantidad de espectadores Respecto al episodio anterior Vos me diste decir El tiempo para inventar Dejer historias para creer 2002 Fue un año muy importante Para el sello Por primera vez El Pacto Producciones Apostaba al drama Con el papel protagónico De Mónica Galán Y una coproducción Donde participaron Diversos profesionales El 19 de julio El 19 de julio de ese año Se estrenó En el Centro Cultural Recoleta Este proyecto Casi cotidiano Había nacido En una escuela de cine Y posteriormente Perdió un certamen oficial Del Instituto de Cinematografía Fue de la mano Del Pacto Producciones Que llegó a este estreno Como las anteriores El género documental Era una deuda pendiente Para el pacto Y a lo largo de mucho tiempo Diversos periodistas Y cineastas Habían querido desarrollar Films Sobre la historia Del partido de Lanús Sin éxito alguno Fue así Como el 21 de noviembre de 2002 Esta vez en el aula magna Del Hospital Edita de Lanús Se estrenó Ayer y hoy De Villa Argerí El documental En pocas funciones Se convirtió en el film Más taquillero Del sello cinematográfico Duplicando la cantidad De espectadores del film Más visto De esta compañía Con 10 reconocimientos En tan solo 6 películas El Pacto Producciones Es un sello cinematográfico independiente Cuyas actividades Mueven actores Aficionados Técnicos Músicos Periodistas Modelos Y público en general En una cruzada Que ha trascendido Claramente Las fronteras De Lanús Y que a 5 años De comienzos Muestra un crecimiento Considerable Y que trabaja Más allá De las críticas Músicos 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 Músicos